No importa que diga esto. Una de las obsesiones mías era la contratación de Johnny porque creo que Johnny es un chico joven con un futuro envidiable y que a nosotros nos daría a ser mejor equipo. Bueno, los entrenadores pedimos, pedimos y pedimos y luego hay veces que se nos puede dar y otras veces que no. Ahora Johnny por suerte para el Sporting está en el Sporting y por desgracia para el Betis está en el Sporting. Nada más. Lo demás escapa a mí, al propio futbolista y son unas cosas entre el Sporting y el Betis y lo que sí que le puedo decir es que a mi forma de ver Johnny es un jugador por edad, por conocimientos y por cómo lo está haciendo de una progresión importante.